Yo sabía que iba a ser tan fácil Yo sabía que iba a ser tan fácil Diferente, yo me siento diferente Si me ves, tú no vas a reconocerme Soy la baby más dura Como yo, no ninguna Todo sabe más pura, frescura All this time that I needed you Now I don't, that's a powerful thing All this time we sit on you No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil, tan fácil sin ti Que iba a ser tan fácil, tan fácil Tan fácil pa' mí Que iba a ser tan fácil No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil sin ti Yo me siento antibalas Mmm A mí todo me rebala Mmm En este vestido que mata No me arrepiento en nada A mí nadie me para, para Yeah All this time that I need you Now I don't, that's a powerful thing Now this time we sit on you No sabía que iba a ser tan fácil, tan fácil, tan fácil sin ti Que iba a ser tan fácil, tan fácil, tan fácil pa' mí Que iba a ser tan fácil No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil sin ti No sabía que iba a ser tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil sin ti Música ¡Gracias por ver!